Dima, ¿qué estamos haciendo aquí? Este lugar debe ser muy caro. Pues sí, la verdad que es bastante caro. Es por supuesto muy lindo, pero tengo un poco de trío. ¿Y ahora qué tal? Está bien. ¿Y ahora? Y ahora aún mejor. ¿Y ahora? Mejor. Me encanta. Me alegro. Cariño, dime por favor, ¿tú crees que un programador simple tiene hasta para un chaval? Ay, mi amor, no soy un programador cualquiera. Soy uno brillante, ya sabes. ¿Un programador brillante? Así es. Entonces, ¿por qué un programador no puede mimar a su propia esposa? Claro que puede, por supuesto. Por nosotros. Por nosotros. A ver, ¿es el mismo champán que tomamos en mi cumpleaños? Sí. Dima, es muy costoso. Un poquito. Si quiere, podemos pagar el alfiler. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Hay muchos motivos. De hecho, muchísimos. A ver. Bien. Primero, ¿no te he dicho que soy un programador brillante? Sí, me lo has dicho. Bien. Verás, hoy he terminado algo en lo que he estado trabajando durante meses. Un sistema operativo. A ver. Así que, a partir de hoy, no habrá que contar dinero. Lo contaremos mañana. Y en cantidades enormes. Porque mañana, Artyom lo venderá a unos hombres importantes. Por mucha pasta. Enhorabuena, mi amor. Lo has conseguido. Sabía que me estaba casando con un chico bueno. Pensé que a las chicas le gustaban los chicos malos. ¿Qué sabes tú? Bueno. ¿Y en segundo lugar? ¿En segundo lugar qué? Bueno, has dicho que querías contarme algo más. En segundo, tercer, cuarto, millonésimo y billonésimo lugar. Te quiero mucho. Yo a ti también. ¿Sabes lo que quiero ahora más que nada? ¿Champán? ¡Qué va, tonto! Quiero que este día nunca acabe. Mañana será aún mejor. ¿Seguro? Seguro. Y por último, me gustaría destacar que nuestro sistema operativo requiere muy poco espacio de memoria. Cualquiera puede instalar a AVI en cualquier sitio. Es cuestión de unos segundos. Espero que mi presentación les haya podido demostrar todo el potencial de nuestro sistema operativo. Vamos a ver si lo he entendido bien. Aparte de para ordenadores, el sistema operativo funcionaría en teléfonos móviles, ¿verdad? No, es el mismo sistema para cada hardware. Es compacto y apto para muchas plataformas. Es universal y compatible con todo tipo de software y hardware disponible. También es inmune a los virus. Es como un virus en sí mismo. Se trata de un producto único que dentro de unos años nos hará una de las personas más ricas del mundo. He sacado de quicio a todo el departamento de crédito para que aplazaran el pago. Entonces lo has hecho mal. Si todavía quieren hacernos bancarrotas, ¿es mi culpa que no tenemos dinero? Es Dima que tardó demasiado en desarrollar ese software. Oye, escucha. Dima tiene sus problemas y tú los tuyos. Tú eres el abogado, así que arréglalo. De hecho, ¿por qué hemos venido hasta aquí? Para celebrar la presentación de Arteon, ¿verdad? Así que relájate, ya tendremos el dinero, por favor. Espero que se dé cuenta de que su sistema operativo no vale absolutamente nada. ¿Qué le hace pensar eso? El hecho de que nadie lo conoce, y usted no tiene suficiente dinero para promocionarlo. Así que no debería sobreestimar su potencial y prometernos la luna. Bueno, espero que también se den cuenta de que no solo ustedes tienen dinero. Abby es único. Único en su clase. En cuanto a la promoción de nuestro software, no creo que haya problemas en su distribución, porque es tan fácil como pulsar un botón. Como acabo de decirles, nuestro sistema es como un virus en sí mismo. Impresionante. ¿Sabes? Si le digo la verdad, estaría bien tener mentes tan brillantes como la suya en nuestro equipo. Yo solamente soy el CEO de la empresa. El programador es mi hermano. Así que básicamente van a pagar por su cabeza brillante. En ese caso, pagaremos por la cabeza de su hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué haces, hombre? Tranquilo, tranquilo. No está cargada. ¡Capullo! Me ha costado mucho llegar a ese nivel. ¡Tranquilo, chaval! Deberías trabajar día y noche en vez de perseguir monstruos. Por tu culpa estamos jodidos. Hola, Pasha. Hola, María. Venga, vamos a currar. Para que sepáis, hoy he terminado la segunda etapa del sistema. Toma, echadle un ojo. ¿Ya está? ¿Qué es esto de Abby? Abby es una palabra eslava antigua que significa de inmediato. Igual que nuestro sistema, es rápido y móvil. Me encanta. Suena genial y tiene un buen significado. Yo escogería un nombre más impactante. ¡Manos arriba! Súper. Ven, te lo mostraré en acción. Esto no es para dasticas. Vamos, si pasa algo no puedes confiar en tu hacker. ¡Venga! Sujeta la pistola con fuerza. Con la otra mano. ¿Sabes cómo nos enseñaron? ¿Cómo? El comandante decía que si quieres dar en el blanco, sostén la mano fuerte. Con la otra mano. Apunto. Tu dedo índice va aquí. Perfecto. Separa las piernas. Esta pierna por detrás. Es para el retroceso. Más. Así te enseñó el comandante. ¿Qué? ¿Es su método? Bueno, mejoré un poco sus técnicas de enseñanza. ¿Lista? Pues venga, dispara. Venga. Buen trabajo. Ahí me huele. Ven, la otra. Diva. Un poco más y te quitan a tu esposa. Eh, relaja. La esposa de un amigo es un tabú. Bueno, hermano. Escúpelo. ¿Está vendido? ¿Te ofrecieron al menos un millón? Sí. Un millón y medio. Genial. Solo que no lo vendí. ¿Nos estás tomando el pelo? Mira, nos han ofrecido un millón y medio, pero no cuentan con nosotros. ¿Les dije que no? Arteon, pero tenemos créditos que pagar. No tengo ni para gasolina. Joder, ¿por qué deje mi trabajo? Podría estar todavía trabajando en consultaría tocándome los cojones. Arteon. Arteon, no entiendo mucho este negocio, pero es muy buen dinero. Este sistema no vale un millón y medio. Vale al menos mil millones y medio. Ya tendremos otros clientes. Esperemos un poco. Hemos hipotecado nuestra casa por este proyecto. Dima. Nos van a desalojar. Si se pone peor, os alojaréis en mi casa. No os preocupéis. Lo solucionaremos. ¿De verdad? Es que nos has estafado. Si eres tan listo, resuélvelo todo tú mismo. Venga. Vamos, Varia. Dima. Dima. Yo también me he hipotecado. ¿Debería quedarme en tu casa? ¿Debería quedarme en tu casa? ¿Qué tal, Pasha? Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Sigues trabajando, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Te va bien el negocio? ¿Hay pasta? No va a ningún lado. Pasha, Pasha. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Recuerdas aquel empresario calvo al que vigilábamos? También decía que no tenía dinero hasta que se lo explicaste y le diste una paliza. Y entonces lo encontró. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién me estás comparando? No montes un escándalo. Ahora eres un empresario. Nadie te expulsó de la banda. Nos pediste dinero. Prometiste devolverlo. Así que ya sabes, deberías cumplir. Siempre cumplo mi palabra. En las nuevas tecnologías hay mucha pasta. Tened un poco de paciencia. Os vendría bien. ¿Ah? ¿Por qué tengo que explicarte cosas tan básicas? Los chicos se van a quedar sin hogar. Oye, que yo no empecé esto, ¿eh? Vale, fui yo, pero estoy seguro de nuestro éxito. Estamos en la recta final. Somos un equipo. Y todos dependemos el uno del otro. Pasha y Dima dependen de ti ahora. Madve, eres un abogado excelente. Lo saben todos. Te has olvidado de que somos un equipo. Has tomado la decisión por tu cuenta. Espera, Madve. Tenemos un problema. ¿Puedes venir ahora mismo? Estoy a 100 kilómetros de San Petersburgo, en casa de mis padres. ¿Pasa algo? Tengo una notificación de entrada no autorizada. Voy directo a la oficina. Hablemos más tarde. Oye, ¿por qué no vuelves con nosotros? Mucho trabajo. El dinero no es problema. No, chicos. Seguid sin mí. ¿Sí? ¿Qué más quieres? Alguien entró en el sistema. He recibido un mensaje. ¿Qué? ¿En la oficina? A mí también me ha llegado. Tenemos que llamar a la policía. Podría haber sido Dima o Madve. ¡Usa tu cerebro! Dima tiene acceso. Y Madve estaba al teléfono conmigo cuando recibí el aviso. Vale, voy para allá. Yo también voy para allá. Llama a Dima ahora mismo. Vale. ¿Hay problemas? Os lo dije. Lo tenemos todo controlado. Eso es todo, chicos. Vale, pero llámanos para no tener que buscarte. Dima. Me temo que alguien decidió estafarnos. ¿Qué ha pasado? Alguien intentó acceder al sistema. Recibió una alerta de acceso al denegado. ¿Por qué tiene que ser hoy? Dima. No creo en las coincidencias. Cariño, ¿qué pasa? No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Toma. Si me delatas, te pudrirás en la celda individual para el resto de tu vida, ¿entiendes? Oxitocina. En 10 días, ¿dónde está el pendrive? Escucha, dale lo que quieren de ti. Te dejarán solo, lo cual es bueno para tu salud. No puedo, no recuerdo nada. Aquí, bajo George, la gente es muy perseverante. George, el criminal local, controla toda la prisión. Escuche, ¿sabe qué es esto? ¿Por qué le interesa esto? Lo encontré y me dio curiosidad. Si fuera una prisión de mujeres me preocuparía, pero como no lo es... Oxitocina. Estimula el parto. O causa el parto prematuro si se toma en gran cantidad. Las reclusas lo utilizan para inducir el aborto. Puedes irte. George, este capullo dice que solo te lo dirá a ti. Menudo atrevida. Verás, hermano, la vida es una cosa muy curiosa. Si no la quieres, ella no te quiere a ti. ¿Dónde está el pendrive? Quiero... Quiero hacerle una propuesta. Realmente rentable. ¿Tu... A mí no? Voy... Voy a encontrar el pendrive. Lo venderé. Y compartiremos las ganancias mitad y mitad. ¿Cuánto vale tu pendrive? Por ahora, un millón y medio. Pero tan pronto como termine el proyecto, costará aún más. Me gustan las cifras. ¿Por qué me haces semejante oferta? Porque necesito escapar. Bueno, si es tan urgente, hazlo. Termines tu proyecto o no, me importa un bledo, pero me darás ese millón de todas formas. Si intentas estafarme, mis chicos te encontrarán incluso en libertad. Nuestro transporte funciona según su horario. Sale por la mañana y vuelve por la noche. Perdóname. No sé su nombre aún. Capitán Markin. Llámame Capitán o Markin. ¿De qué está condenado él? Vete tú a saber. Ya veo. Un par de kilómetros y serás libre. El guardia está al tanto. Dale un puñetazo en la cara para que parezca real y déjalo ahí tirado. Ponte al volante y conduce hasta las afueras de la base militar. Hay algo de comida almacenada allí. Y ropa también. A partir de ahí, irás a pie hacia el pueblo. En el pueblo cogeis el todoterreno y os vais hacia la autopista. Después, volad a donde queráis. Sois aves libres. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, salid. Tenéis cinco minutos para salir por piernas. Venga, más rápido. Me das en la mandíbula. Sacas al conductor y haces un buen trabajo con él. Él no lo sabe. Es mejor noquearle. Las llaves de repuesto están debajo del asiento. Después de alejaros algo, voy a disparar. No hagas nada. Sigue recto. ¿Quién diablos es ese? Los jefes. ¡Todos al camión! ¡Rápido! ¡Es una trampa! ¡Air gramón! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Parece que se han escapado cuatro Gribov, Suslov, Chakov desde la cuarta unidad Y Vankov desde la séptima El conductor se llama Maslov Traía un investigador desde San Petersburgo Capitán Marking, Asunto Barankov Sergi Erikshevich, el coche está destrozado ¿Qué hablas del coche ahora? ¿Dónde están los fugitivos? ¿Dónde está el capitán? El capitán se lanzó tras los fugitivos Alerta a todos, tráeme a George Hijo de puta ¡Vamos! Vamos a cruzar uno por uno ¡Sin presa! Así, ¿entendido? ¡Mover vuestros culos! ¡Cooks, muévete, joder! ¡Quieto! ¡Dame la mano! ¡Ayuda, joder! ¡Ayuda, joder! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Salta ahora tú también! ¡Si quieres, hazlo tú! ¡No te jode! George nos dijo que lo vigilaramos en todo momento ¿De qué me sirve ahora, George? Es el rey de la cárcel ¡Pero estamos en libertad! Aquí él no es nadie ¡Venga, vamos! ¡Ven aquí! George se encontrará a ir a por ti ¡Cooks! 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 ¿No me prometiste mantener el orden en la cárcel? Tengo todo en orden ¿Y vosotros? No te hagas el tonto Cuéntanos algo sobre la fuga Jefe, cuidado con lo que dices O quiere una revuelta en la prisión No sé nada de la fuga Por lo que parece Fue ese pringado que instigó a los demás a hacerlo Así que atraparlo y castigarlo Pero no te metas con la gente buena Tengo todo bajo control ¡Cooks! ¡Suscríbete! 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 Las sigas, a la antigua base militar. De ahí hay un camino hacia la autopista. Creo que podrían haberse ido por ahí. ¡Vamos, chicos! Mañana por la mañana quiero tener a todos los fugitivos, vivos o muertos. Sí, señor. ¡Suscríbete! Hola. Baxi, ¿dónde diablos has estado? Tenemos un caso. Enseguida pensé en ti. Has estado soñando con un caso de estos, ¿verdad? Así es, cámaras de capitán. Pues has tenido suerte. Un cadáver perfectamente guardado, cerca del aeropuerto. No podría ser más romántico. ¿Qué quiere decir? Tómalo mientras lo ofrecen. Así. Nada puede ser fácil, Baxi. No la cagues. Succesivamente. Entreguide el carter de Brasil. Vuelita en el 711. Salta de Brasil. Sí, muy bien. Además de buscador, la ciudad de Brasil. Mejor de la ciudad. Vamos a ir desde la ciudad de Brasil. Es una ciudad de Brasil. Vamos a ir desde la ciudad de Brasil. Vamos a ir desde la ciudad de Brasil. Seguimos en un ámbro de la ciudad de Brasil. Vamos a ir desde influences. Vamos a ir desde el interior. Espero que ese idiota se haya ahogado Mejor espera que no resucite George te sacará de donde sea No le va a gustar que hayamos dejado escapar a ese chaval Ya basta de quejarse Tenemos que escaparnos, antes de que lleguen los policías, vamos George lo ha preparado todo Área restringida, acceso prohibido No lo haría. No lo haría, ni de quejarse No lo haría. ¡Shh! ¡Quieto! ¡Hijos de puta! ¡Haz que estar aquí! ¡Mierda! ¡Ha resucitado! ¡Ese idiota nos va a delatar! ¿Qué hacemos? ¡Hay que largarse! ¡Aquí no nos esperan! ¡Si nos quedamos aquí, nos van a pillar! ¡Vamos! ¡Estás! ¡Shh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Quieres recibir una bala? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy el Capitán Marquín. Vengo de San Petersburgo. Vengo a investigar tu caso. Accidentalmente te vi escapar. ¡Pues llama a tus chicos! ¡Cállate! No me has eliminado, así que eso es bueno. ¡Sígueme! ¿Te ha dado? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Venga, rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Fácil! ¡Soy uno de los vuestros! ¡Soy uno de los vuestros! ¡Soy policía! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Me enseña tu identificación! ¿Mis documentos? Sí, claro. Aquí están mis documentos. Mira. Aquí. ¿Ah? Estoy harto de estos bastardos. Me ponen de mala hostia. ¡Qué bastardos! Esos ladrones de coches. Consiguen entrar en este parking y roban lo que vean por el camino. Por su culpa tengo que currar mucho más tiempo. Estaba caminando y de repente veo esto. Si ya había terminado mi turno. Quiero irme a casa. Quieto. ¿Qué? ¿Puedes oír el teléfono? Por ahí. Estoy muriéndome de hambre. Toma. Con azúcar caminé 100 kilómetros en la tundra. ¿Qué hacemos con el chaval? Que le den. A partir de ahora, cada uno por su lado. Ni se te ocurra. Es un follón de cojones. Calla. Tú mismo has dicho que a partir de ahora, cada uno por su lado. ¿Qué nos buscaría aquí? La tiramos por el río y no la encontrarán ni en un año. Joder. Papá, ayúdame. Cállate. Papá. Papá. Que te calles. Papá. Papá, ayúdame. Papá. Papá. Espera. ¡Os mato! ¡Os mato! ¿Qué pasa? Te he dicho que nos vayamos Solo una vez, rapidito De todos modos ya hemos dejado el rastro No, por favor, no me toques No me toques Aléjate de ella ¿Estás chalado? Baja eso ahora mismo ¿Contra quién vas? Pactaste con George y ahora te piensas que eres importante Bueno, bueno ¿Por qué hace tanto frío aquí? Se va a congelar la chica Estoy solo, no te preocupes Eres tú el que debería preocuparse ¿A quién has traído contigo? Quieto Este es el trato Nos dejáis iros a todos Y prometo no tocaros Encima quieres que te demos las gracias Mierda ¡Ey! ¡Ah! ¡Uf! ¡Joder! Oye, oye. Hijo de puta. Vienes conmigo ahora mismo. Vamos a ayudarle. No iré a ningún lado. ¿Qué? ¡Está muerto! ¿Me oyes? El otro se ha escapado, pero puede volver. ¿Quieres esperarlo aquí? ¿Eh? Ven aquí. Vamos, por aquí. ¿Quién es ese? Señorita. Por favor, desocupe la escena del crimen inmediatamente. ¿No ha visto la cinta? ¿Ah? Salió del aeropuerto, pero no fue al aparcamiento donde lo estaba esperando el producto, sino vino aquí, al parque temporal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es usted? Teniente coronel Kirillen Kuhn, jefe de la unidad especial en la dirección de investigaciones. Pero usted siga llamándome señorita, aunque en realidad no. Disculpe, me lo han informado. No he visto la asesina de la víctima y agarro de la asamblea. ¿Por qué piensa eso? He encontrado esta tarjeta del mar. Semi quemada en la basura. Elemental Gutsa. Soy Gutsa. ¿Lo sé? A ver, necesito la lista de todos los pasajeros. Del vuelo 167. Es un hombre, 180 a 185 centímetros de altura. Número de calzado, 44 a 45. ¿Cómo lo sabe todo? ¿Y por qué más desnudo el cadáver? Escuche, este es mi caso, es mío. Pero ya no. Llame a su jefe, ya lo han informado. Camarada capitán, soy Vaxen. Sí. No. Sí, señor. A ver, ¿qué ha pasado? Encontramos a un extraño en el territorio. ¡Ey! Dijo que era policía. Nos mostró su identificación y me dio en el cuello. No recuerdo nada más. Lo derribó de un solo golpe. Es un profesional. ¿A dónde fue? Primero detectamos al fugitivo. Entonces apareció el tipo con un informe. ¿Cómo es? Muy difícil decirlo. Sí, muy robusto y fuerte. ¡Vaya dos inútiles! Camarada mayor, tiene mi arma. Se lo dirás a tus superiores eso. Cuarenta y tres. ¿Me oyes? Necesito al comandante aquí mismo. ¿Quién está de turno ahora? Parece que me han dado otro trabajo. Hay una fuga en una cárcel. Y después un asesinato en el pueblo. Es la prisión a la que iba el Capitán Markin. Esto no puede ser casualidad. Por cierto, ahora mismo el Capitán Markin persigue a los fugitivos. Mi Capitán Markin está tumbado justo enfrente de nosotros. Y está muerto. Y está muerto. Y a ese otro, también lo querías matar. Ya hablaremos. ¿Con un chuzo? Con un chuzo se habla mejor con la gente. Quita. ¿Y conmigo? ¿Cómo vas a hablarme más tarde? Depende de tu comportamiento y la cantidad de preguntas que hagas. Aguanta, chaval. Nadie te necesita muerto. Qué poco cooperativa es la gente. Tranquila, tranquila. Quieta. ¿A dónde vas? Tengo que volver a casa y enterrar a mi padre. Por favor, déjame ir. Lo harás más tarde. Necesito tu ayuda. Ya le he ayudado bastante. Ya he tenido suficiente. Más tarde, te has ayudado. También nos quiero hacer ejercicio. キョF Le ve entertained. No quiero hacer ejercicio. Fuerk. Siento tuya. Tenemos una homenaje. Tiene una homenaje. Tiene otra parte. Gracias por ver el video. ¿A qué tiene el teléfono de Markin? Tiene otras llamadas aparte de las mías. Compruébalas todas. Oiga, ¿por qué no se compra un teléfono con pantalla táctil? ¿Por qué no cambia el modo caballero al modo profesional? Llame a este número y solicite el caso de Boronkov que Markin estaba investigando. También necesito la información sobre los pasajeros del vuelo que tomó Markin. Obtenga todas las imágenes de las cámaras de vigilancia del aeropuerto. Contacte con la prisión de la que escapó Boronkov. Aparte, necesito la información sobre los propios reos de la fuga. ¿Eso es todo? Sí. Y lo necesito ya. Esto es un balazo. Sé que es un balazo. Está sagrando mucho. Hay que coserlo. ¿Tiene experiencia? Soy Mirika en el pueblo. Qué suerte la nuestra. Necesito ir al hospital. Si no, se va a morir. Aprieta la herida. Aprieta la herida. Toma. Muérdelo. Vamos. 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 Ya está. Ya está. ¿Cómo que ya está? Necesita antibióticos. ¿O tendrá una infección? Ah, sí. ¿Dónde? ¿En el bosque? Hay una estación de asistencia médica en la aldea. Hay muchos policías. Pero sin antibióticos no aguantará hasta la mañana. Déjame ir. Los traeré. Una, dos, tres. Voy a por la medicina. Quédate con él. Si muere, te escapas. Ya te encontraré. No tengo mi propia sauna, así que voy ahí donde Vasily. Esta vez entré y... Dios mío. ¿Podrían ser furtivos? Por supuesto que no. Todos fuera. Venga, venga, venga. Las huellas. Cuidado. Vaxin, saque el chuzo. No parece ser cazadores furtivos. Es mucho más fácil disparar en el bosque. Era un hombre fuerte. ¿Vasily? Guardabosques, nada menos. Esta es la sangre del agresor. Lo empujaron contra aquella pared. Luego bailaron hacia aquí. Y luego... Y luego le torcieron el cuello. ¿Torcieron? ¿Cómo? Elemental. Con las manos. Así de fácil. Pero el guardabosques fue asesinado por otra persona. Una puñalada con un chuzo justo en el hígado. Un golpe impreciso. Feo. Significa que además de los dos hombres muertos, había otras tres personas. O incluso cuatro. Parece que entre ellos había una mujer. Seguro. Vasily tenía una hija guapa. Pero muy rígida. No dejaba que nadie se le acercara. Entonces hubo dos asesinos. Pero solo me interesa el de las manos fuertes. Las manos como suyas no son muy comunes. ¿Se refiere al falso marking? No dejaba que nadie se le acercara. Esto es una huella de la bota de un recluso. Y esa... Y esta es la huella de la bota del Capitán Markin. El tamaño del zapato corresponde con lo que pensé. Alto, robusto, fuerte. El uniforme de Capitán le quedaría muy bien. ¿Qué es eso? ¿El qué? El punto de asistencia médica. Es uno de los nuestros. Eso parece. ¿Eso parece? Responde si eres uno de los nuestros. Uno, dos, tres. Rápido, a por él. ¡Quieto, alto! ¡Quieto! ¡Quieto, disparo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Seguime! ¡Seguime! hay un polvo raro no lo atraparon vaya es una cosa muy fuerte un agente tóxico de uso militar puede matar a un caballo el perrito tuvo mucha suerte o sea es de las fuerzas especiales parece ser un agente del servicio secreto y dónde está la lista de los pasajeros estoy esperando una llamada telefónica hola por qué estás aquí te he traído algo para animarte cómo estás tengo un caos en casa deja esas bolsas ahí de nada lo siento muchas gracias no sé qué haría sin ti es que no consigo concentrarme ¿te apetece un té? ¿me echas una mano? no varia hay noticias de Dima para ser honesto no me hace ninguna gracia recibir noticias así ¿y el pendrive? ¿sabes dónde está? varia no deberías preocuparte por eso ya encontraré el pendrive todo irá bien ¿me oís? ven te haré un sándwich varia varia escucha escucha tengo que llamar a mi esposa y advertirla la van a matar ¿a quién? necesito hacer una llamada tranquila ¿me oyes? todo va a estar bien así que te fuiste no encontré un sitio para dormir si dijiste que me encontrarías lo construyó mi padre cuando salí al bosque dormí aquí vete a dormir vete a dormir he dicho no podré dormir no pienses mucho lo que pasó pasó no es culpa de nadie haz un esfuerzo qué interesante que hubo que pasar con una persona para que llegara a ser como tú ¿cómo? insensible o simplemente desesperado venga venga por fin hice uso de mi pasado criminal ¿y qué? ¿tienes alguna idea de dónde podría estar? ni idea pensé que igual tú lo sabrías quizá Dima mencionó algo yo no recuerdo nada oye tal vez haya alguna caja fuerte por aquí como en las películas ¿recuerdas? escondida detrás de un cuadro ¿y lo buscaste en la oficina? llegué hasta el final estará aquí cien por cien debe estar aquí qué sentimiento tan extraño como si fuéramos niños otra vez solo que ahora nadie te dice caliente o frío sí varia busca en otras habitaciones y yo miraré aquí varia quieta ¿te has despertado? buenos días buenos días por aquí cerca hay un arroyo iré a por un poco de agua ¿por qué me persigues y quién eres? capitán Markin investigo tu caso vine a la prisión a hablar contigo ¿un investigador? he visto al investigador de mi caso me interrogó en la cárcel y no eras tú me han asignado tu caso para la investigación adicional entonces ¿por qué estás ayudándome? ¿qué más te da? hasta ahora soy el único que te está ayudando pero a mí sí me importa soy tu única oportunidad para demostrar que eres inocente tenemos que ir a San Petersburgo pero sin mi ayuda no podrás hacerlo ¿está claro? ¿qué coño haces aquí? ¿eh? déjame preguntarte la misma pregunta qué bonito chicos interrumpe algo porque siento algo de tensión en el aire te estás equivocando Mariah no te justifiques ¿qué carajo estás haciendo aquí? lo mismo que tú ¿o no? ayudar a Dima ¿y vosotros a quién? ahora sois un equipo ¿no? cállate a diferencia de uno de vosotros ni siquiera estaba en la escena del crimen por cierto muy buena coartada el dejarse herir chicos por favor aquí no a 30 kilómetros hay una casa en un pueblo cercano hay un todoterreno estás se dirige ahí pero tenemos que llegar primero ¿qué centro regional a 30 kilómetros? apenas te mantienes en pie a ver ¿vienes o no? de cuatro fugitivos dos fueron asesinados nos quedan Dmitry Boronkov y Stasuzlov incluso si tomaron diferentes rutas tienen el mismo objetivo la pregunta es ¿cuál es? ¿a cuánto está el ferrocarril de aquí? alrededor de 100 kilómetros 150 como mucho no pueden llegar a pie significa que tienen un coche esperándolos por ahí la pregunta es ¿dónde? tenemos que duplicar el área de búsqueda y bloquear todos los caminos que conducen a la carretera hay muy poca gente por aquí y son gente pobre apenas pasan coches por aquí busque ese coche Watson venga levanta vamos déjame deja que te ayudes venga no yo puedo me pregunto que lo impulsa el amor ¿conoces esta palabra? no no así me No, no, no. Ahí está el coche. Y vosotros, yo tengo que llamar por teléfono. Tranquilo, tranquilo. Necesito llamar a mi esposa. Van a matarla. Tengo que advertirla. ¿Te queda claro? Tranquilo, comandante. Esperaremos un poco. No hay nadie. Ni policías, ni perros. ¿Quieres? ¿Cómo va? Quietos. ¿Ves lo que pasa? ¿Qué? Quieto, quieto ahí. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. Ya está. El convicto está listo para ser interrogado. Ha funcionado. ¿Para qué? Bueno, hemos atrapado a uno. ¿Otros también vendrán? Ya no van a venir. Ya están aquí. ¿Dónde? Escondiéndose y esperando. Nuestro cliente no es tonto. No pueden irse sin coche. Vaxin, quiero que en cada aldea, en cada sendero en un radio de 50 kilómetros, haya policía, fuerzas especiales y una patrulla esperándolos. No tenemos tanta gente. Entonces búsquela. Movilice a toda la población. Pero necesito que sigan caminando a pie. Y no conduciendo. ¿Entendido? Adelante. Sí, señora. Eh, chicos. Sin gasolina no podrán ir a ninguna parte. A ver, necesitamos ayuda. Necesitamos cazadores y a cualquiera que conozca el bosque bien. Cualquiera por aquí conoce el bosque. Si no, no sobreviviría. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Por favor. Me quieren matar. Ayúdame. Yo te conseguiré unos tíos y les explicarás qué hay que hacer. ¿Quién es Vaxin aquí? ¿Yo? Según me acerqué aquí, esta chica saltó de la nada encima sobre mi coche. Perdón, ¿y quién es? Soy la hija del guardabosques. La estábamos buscando. Me secuestraron, pero luego escapé. Necesito volver a casa. Dame el arma. Joder, idiota. Se lo pido, por favor. Ya le dije que no sé nada más. Todo fue como en una pesadilla. Una verdadera pesadilla. Mire, lo entendemos y le pedimos disculpas por nuestras preguntas. Es que esto es muy importante para nosotros. ¿Acaso les oyó mencionar alguna estación de tren, camino o ciudad a la que se dirigiera? Tengo que ir a casa a enterrar a mi padre. Vaxin. Ella no dirá nada. Es obvio. ¿Cree que es el síndrome de Estocolmo? Usted tiene un síndrome. Es obvio que ella los estaba ayudando. Distrajo al policía del coche. Los habló de la estación de asistencia médica. Le cuidó al herido. ¿Y qué? Es que eso la hace cómplice. Pero usted los ayudó porque la salvaron de los violadores. Si no fuera por ellos, estaría muerta, tumbada al lado de mi padre. Por eso, no les diré nada. Entendido. Yo tampoco diría nada. Necesitas una inyección. Ya lo sé. Ya lo sé. Tenías 20 años de sentencia. Añádele más años por la fuga y el asesinato. Y son dos candenas perpetuas. Si me dices a dónde va Boronkov, procesaremos esto como una entrega voluntaria. De tal mierda. Me pudriré en la cárcel. Las manos. Corre. ¿Pero qué dices? Cuando empieces a correr, te pegaré un tiro en la rodilla. No voy a correr a ninguna parte. Mejor te disparo en ambas rodillas. Voy a disparar en alguna otra parte de tu cuerpo. ¿Has perdido el juicio, chica? Jefe, detenga esta mierda. Al hablar ni miro. ¡No se mueva, teniente! Yo no sé nada. Me contrataron para acompañar al chico a San Petersburgo. No tengo tiempo. ¡George! Nos prometió dinero por acompañarlo hasta el tren. Estaba todo planeado. Tren de Arcángelas en Petersburgo. Llame a un helicóptero. Ala, por favor. No sea así. Deje de ser tan ñoño. ¿Ha leído su caso? Tiene seis robos y tres asesinatos en su historial. ¿De verdad cree que debería perder mi tiempo con él? Sí, pero... ¡Sin pero! Ya verá cosas peores que estas en este trabajo. Mejor reposte el todoterreno y tráigame a ese George. ¿Qué quiere decir contraer a George? Está en la cárcel. Cumpla la orden, teniente. Haga lo que quiera, pero me va a traer a George ya. Mientras tanto, asegúrese de que cada camino tenga retenes policiales. ¿Qué hacemos con este? Llévelo a la cárcel. Pero primero haga un retrato robot de ese profesional. Sí, señora. Tenemos que cambiar el coche. Nos están buscando por todas partes. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Chicos, ¿estáis locos? Capitán Markin, estamos persiguiendo a un fugitivo. Necesitamos su ayuda. No tenemos gasolina. Tenemos que llegar a la estación. Vuela por encima de la carretera a la estación. Entendido. Vuela por encima. ¿Qué has, el mes? No. ¿Qué haces aquí? escapó cada pocos kilómetros y controles como te llamas los fugitivos están locos los dos se han escapado y uno está débil pero no pasa nada los atraparemos están rastreando el terreno ya no frenes ¿sabes qué? gira lentamente hacia la derecha necesitamos encontrar un desvío ¿vale? ¿de acuerdo? sí suelta la palanca o tu amigo muere suelta la palanca hazme caso chaval estamos pirados no tenemos nada que perder vale vale cógelo dame eso es así está bien venga gira sí sí ahora venga vamos podemos aterrizar aquí encima de un coche o qué aterrizar entonces sí sin problema pero ¿quién va a ser el responsable? yo la estación está ahí vamos ¿a dónde iba el camión? apenas saqué la palanca y él dijo somos unos pirados no tenemos nada que perder pero nosotros sí ¿entiende? ¿a dónde querían ir? les podría haber roto la cabeza silencio repito mi pregunta ¿a dónde iban ellos? necesitaban un bypass espera dijo la estación lo cogerían en la estación ¿en la estación? sí exacto en la estación consigue en la base el retrato robot del sospechoso y compruébalo con el testimonio de estos dos víctimas después envíalos a todas partes sí señora él me dice no se puede no está permitido y yo le dije si no me da George le daré una escuché Baxin simplemente realizó la orden ¿dónde está George? al fondo del pasillo solo que no fue nada simple al hablar de Mirovna vaya hola dicen que trajiste a George aquí ¿cómo lo has conseguido? nada nada especial gritaste a todo el personal ¿eh? eres un verdadero héroe simplemente cumplí una orden sí, sí ¿fue usted quien organizó la fuga? ¿o fue sin su conocimiento? ¿cómo se llama usted? belleza coronel Krilenko a la Vladimirovna bueno a la Vladimirovna no me va a comprar con sus complementos vayamos al grano ¿por qué no me pregunta directamente qué interés tendría yo en organizar la fuga de Boronkov? así que se trata de algún interés por supuesto que no lo iba a hacer gratis no se haga la tonta señora se entiende perfectamente que en mi mundo estando en mi posición lo importante es qué y de quién puedo conseguir ¿y qué podría haberle ofrecido Boronkov? ahora mismo estoy más interesado en lo que usted me pudiera ofrecer hay un paquete de medicamentos que estoy esperando pero el jefe de la prisión está siendo testarudo cuidado con lo que dices Tarasov a menos que quieras mudarte a una prisión más al norte ya le he dicho no te hagas la tonta no me gustas a la Vladimirovna y eso no te viene nada bien no soy un billete de lotería para gustarles a todos no tienes que gustar a todo el mundo haz lo que me guste a mí entonces ya veremos lo que podrás saber sobre la fuga de Boronkov ya veré lo que se puede hacer estupendo el chaval está buscando un pendrive dicen que vale mucho dinero me pregunto cómo te enteraste de ese pendrive en cierto Pavel nos pidió que presionáramos un pelín al chico y lo demás los rumores viejan rápido entonces Boronkov escapó para encontrar ese pendrive no sé para qué escapó pero ahora tendrán que buscarlo sí o sí ya sabe hemos terminado que usted que usted me guste a mí es un complemento a largo plazo no piense que hemos terminado a la Vladimiofna la Vladimiofna ¡Gracias! No te relajes. Coño. Joder, mierda. Oye, me dijiste que han vuelto a investigar mi caso. ¿Hay alguna pista sobre el asesino de mi hermano? ¿No has conseguido recordar nada? No, solo un flash y ya está. Pero estoy seguro de que no fui yo. Al menos no intencionadamente. Todo limpio. Hemos revisado todo el tren, no hemos detectado a nadie. Tienen que estar aquí. Saben que los estamos buscando. Saben que vamos a rebuscar todos los vagones. Se habrán escondido y estarán esperando el próximo tren. No. Puede que se vayan a otra ciudad. No tiene por qué ser Sampetes Vuelvo. No puede ser. Mire lo bien que los conductores comprueban los billetes. A ver, ¿han terminado? Tengo que despachar el tren. No, no hemos terminado. De la orden de retrasar el tren. No es posible, señora. Cada retraso es una emergencia. ¡Escúcheme! ¿Se da cuenta de que el retraso de un tren puede fastidiar el horario de todos los demás trenes? ¡El tráfico va a colapsar! ¡Tengo que despachar el tren! ¡Al final se va a meter en problemas! ¿Sabes por qué? ¿Está escuchando lo que le digo? ¿Tienes hermana o hermano? Eso no importa. ¿No te enseñaron en la cárcel que hablar mucho es lo peor? Por supuesto. También me dijeron que no confiara en nadie. Shh. Calla. Vaya gentuza. ¿Quién iría siquiera aquí? ¿Qué necesitarían? Hemos rebuscado la locomotora también. Rebuscarlo de nuevo. Han estado aquí. ¡Que arranquen el tren! Operador, 9239 listo para partir. Revisen todos los compartimentos. ¿Están locos? Había dos chicos. Uno de ellos policía. Venga, vamos, vamos. Tenemos que saltar. Es la única manera. No, no puedo. Si puedes. Solo se han encontrado las huellas de una persona. en este arma. Las cuales corresponden a Dimitri Varankov. ¿Recuerda disparar a su propio hermano? Está acusado del asesinato de su hermano. Artyom Varankov. A las tres. Una. Dos. ¡No! ¡No voy a saltar! Lo he recordado. ¿Qué coño dices? ¡Me disparé yo! ¡Yo maté a mi hermano! ¡Yo lo disparé! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Tú salta! ¡Yo tengo que entregarme! ¡Ah! ¡Una la 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 ¡Multa la la la! ¡Qué haces! Gracias por ver el video. 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 El Capitán Marquín se llamaba Constantín. Fue asesinado en el aeropuerto de la ciudad de Arcángel y muy probablemente fue asesinado por el mismo hombre que lo está ayudando a usted. Es un mercenario y yo quiero atraparlo. ¿Pero por qué un mercenario? No es obvio. El programa está en tu cabeza y solo tú puedes reconstruirlo. Es una pena que no te acuerdes de las circunstancias del asesinato de tu hermano. Yo estoy intentando acordarme. Por favor, escuche. Nada de esto es importante. Yo lo entiendo todo. Le ruego, por favor. Ayude a mi esposa. Ella realmente necesita su ayuda. Está embarazada. Alguien quiere envenenarla. Está en peligro. Por favor. Al habla de miro, frana. Tengo una pregunta. Suelte. ¿Quién era el verdadero Marquín? Mi alumno y colega. Un excelente detective. Un empleado del que yo era responsable. Antes también era como usted. Torpe y inhábil. ¿Qué, vamos? Sí, vamos. ¡Suscríbete al canal! Odia estas asignaciones No hay tiempo ni para comer ni para dormir El trabajo es el trabajo Al menos este es tranquilo No como la última vez Lo siento camarada, me lo cuentas ya la próxima No voy a ir a ninguna parte contigo Hasta que no me digas quien eres Ya te lo dije Estas mintiendo, la detective me habló de ti Eres un mercenario al que enviaron a por el pendrive No se donde esta, así que no pierdas tu tiempo Escucha, si quisiera matarte Ya lo habría hecho antes Lo que importa no es quien soy Sino por qué vengo a por ti Necesito llevarte a San Petersburgo ¿Por qué? ¿Quién te envió? Tu amigo No tengo amigos Aparentemente si ¿Qué sentido tiene mi fuga? Por mi culpa murió mi hermano No podré ayudar a nadie con nada Bien, si te hace sentir mejor No mataste a tu hermano ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Créeme, sé de estas cosas ¿Quieres saber la verdad? Ven conmigo Pero con una condición Primero pasamos por la casa de mi mosa ¿Por qué? Es mi asunto ¿Por qué pensabas que tú mataste a tu hermano? ¿Has recordado algo? ¿Por qué tendría que decírtelo? Mejor que decírselo a la detective Puedes confiar en mí Te han dicho que me lleves a San Petersburgo Así que sigue tus órdenes Correcto La moderación es la clave Tanto en la confianza Como en la precaución Pero ¿Qué tal este? Vivirá Veo que la comida que te traje sigue en la nevera Intacta desde mi última visita Me da náuseas No puedo comer Te he traído sushi Y sopa Como a ti te gusta Venga No quiero Estoy muy confundida Todo en lo que creí Se ha convertido en polvo Las personas a las que quería Se han convertido en monstruos Mi marido está acosado De matar a su propio hermano Los mejores amigos Se odian el uno al otro Varia No sé qué pasó con Dima No sé por qué Madve Está escupiendo veneno Pero yo sé una cosa Varia Puedes confiar en mí ¿De acuerdo? Solo necesitas borrarlo todo De tu cabeza Olvídalo todo Y empezar una nueva vida ¿Y lo has hecho tú? ¿Has podido olvidar toda tu vida? Escucha Varia Nunca perdonaré a Dima Por la muerte de Artyom Si no fuera por Artyom Me estaría pudriendo en la cárcel Si no fuera por Artyom No tendríamos la empresa No estarías tú No habría nada ¿Qué tengo que ver yo con ello? Porque una vez ya te dejé Elegir entre nosotros dos No lo permitiré de nuevo Jamás Varia Varia Vayámonos Vayámonos juntos Vamos a empezar una nueva vida Con qué dinero Pasha Ya te lo he dicho Que vamos a tener tanta pasta Como necesitemos Muchísima ¿De qué me estás hablando? Estás endeudado hasta el cuello Voy a encontrar ese pendrive Varia ¿De acuerdo? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Me noqueo y eso es todo lo que recuerdo ¿Quién? El chofer Un tío enorme Le llamé en cuanto recobré el sentido Es este Eso diría ¿Se parece? Sí o no Sí, es él Es él Nos ponemos a buscar a Boronkov Y a este tipo Envíe este retrato a cada policía A cada guardia de seguridad Y que la televisión local Haga de estas caras Unas putas celebridades Entendido Los retratos ya están en circulación La televisión los tendrá en menos de una hora Supongo que eso es todo Mire, le he comprado un pequeño recalo Para... Para que me recuerde Habla más claramente, Baxin Me contará en el avión Lo que tengo que recordar de usted ¿En qué avión? Va conmigo a San Petersburgo Pero... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Si es su caso Pero... Si nunca está contenta con mi trabajo Siempre me echa la bronca Efectivamente No me gusta cómo trabaja Porque puede trabajar mejor Porque usted ama su trabajo Al igual que el Capitán Martin Y yo Motel Son las siete de la mañana ¿Por qué no me has despertado? No estoy cansado Casi hemos llegado Para, déjame conducir Tienes que descansar Yo conduzco y yo respondo por ti Esto lo han pasado para usted Aquí tiene toda la información Sobre los pasajeros de aquel vuelo A ver... Tres de ellos tienen una coartada sin fisuras El resto han sido capturados por las cámaras ¿Y qué? Haber usado el sistema de reconocimiento facial Del propio aeropuerto Aquí está Denisov Nikolai Grigorjivich No hay datos acerca de él ¿Podría estar trabajando en el servicio secreto? Primero que nada Dudo que sea su verdadero nombre Lo más probable es que haya falsificado su pasaporte En segundo lugar Tal vez sí que sirvió en el servicio secreto Pero ahora es solo un mercenario ¿Por qué piensa eso? Hace demasiado ruido Para ser un agente de servicio secreto Es bastante posible Que sea un ex agente de los servicios de inteligencia Mire estas fotos ¿Lo ve? Justo aquí Un hematoma en el cuello Ese golpe fue hecho con el dorsal de la mano Un militar cualquiera Simplemente habría dado un puñetazo en la cara Pero este fue mucho más elegante Tenemos que encontrar a este Denisov Cuanto antes Para entender quién lo contrató Para conseguir a Boronkov Organízame una reunión Con todos los involucrados En el caso de Boronkov Hecho ¡Gracias! Solo hay una cama Pero es grande Agua caliente Ropa de cama limpia Mil rublos Dinero por adelantado Gracias Que descansen Pero solo hay una cama Entonces dormiremos por turnos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hola? ¿Hola? Hola, no lo oigo. Háblame más alto. Dima, ¿eres tú? Dima, cariño, ¿eres tú? Puedo sentirlo. Cuéntame, ¿dónde estás? Dímelo, por favor. ¿Quién es el teléfono, Varia? ¿Ese es Pasha? Alguien te quiere envenenar. Eso es todo lo que te quería decir. No confías en Pasha. ¿Varia era Dima? No, marcaron un número equivocado. Vuelve a dormir. Es demasiado temprano. No, marcaron un número equivocado. No. 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 Te pregunto, ¿dónde está el otro? Habla, joder, sé que estuvisteis los dos Eh, chicos, os habéis equivocado, estoy solo Venga, sal afuera Eh, chavales ¿Tenéis algo para que entre en calor? ¿No te basta con lo que ya has tomado? Solo quiero calentarme ¿No tenéis nada para mí? ¡Agárralo! Las llaves están en mi bolsillo Las tengo Venga, vámonos, rápido La mochila Un disparo en la cabeza Herida de bala en el centro de la frente Dada la distancia, ese disparo no pudo haber sido casual El tirador era un profesional Y ahora Zhukov Pavel Dmitry Boronkov me disparó dos veces En la sala de servidores Vaxin, ve a la sala de servidores Y vuelve a mi orden ¡Pam! ¡Pam! ¿Vaxin? Sí ¿Quién disparó? ¿Usted? ¿Por qué yo? Porque no hay nadie más en la habitación Pero usted no me vio desde detrás de la estantería ¿Entonces cree que habría una cuarta persona aquí? Quizás La única cosa que podemos decir con seguridad Es que el que disparó sabe manejar las armas muy bien Aparte, donde un programador pudo haber conseguido una arma no registrada ¿A dónde vamos? ¿A ver un amigo? Teníamos un trato Tengo que ver a mi esposa Imposible Escucha, tú Tengo que ver a mi esposa Está en peligro ¿Entiendes eso, idiota? Lo entiendo No podemos correr ese riesgo Te están buscando Y a ti también Este es un boceto preciso Pero el detenido no se parece en nada Jefe, ¿dónde está la oficina de Kirilenko? Hola Hola, pase Hace diez años, en una pelea callejera Usted apuñaló a una persona Y tuvo una sentencia de dos años Con periodo de prueba Correcto Gracias a un buen abogado Contratado para usted por Artyom Boronkov ¿Y? Sí, he estado en una pandilla Sí, Artyom me sacó de aquello ¿Y qué pasa? Artyom lo sacó de ahí ¿Y por eso usted lo mató? ¿Para no sentirse obligado? Escúcheme ¿Sabes lo que te haría Si tuviera una pistola adelante? Adelante Si usted cree que yo soy el culpable Entonces, ¿por qué Dimitri fue a la cárcel? ¿Estás seguro de que Dimitri Boronkov mató a Artyom? Sí, estoy seguro O sea, ¿usted vio como él disparó a usted y a Artyom? ¿Lo vio con sus propios ojos? No, yo no lo vi ¿Usted oyó el disparo? No, yo no lo oí Porque el arma tenía un silenciador, ¿sabes? Según entendía en el juicio ¿Y qué motivo podría tener Dimitri Boronkov para matar a Artyom? Todo el mundo dice que amaba a su hermano Sí, es verdad Lo adoraba hasta cierto tiempo Sin embargo, cuando se quedó sin dinero Y el banco lo amenazó con quitarle el piso Nuestro Dima se volvió loco ¿Por qué Artyom Boronkov se negó a vender el programa? Porque creía que era más rentable obtener la regalía Que vender todo el programa a terceros ¿Es que usted estaba de acuerdo con él en esto? No, yo no estaba de acuerdo con él Simplemente confiaba en él Está buscando el pendrive ¿Por qué piensa eso? Los rumores viajan rápido en prisión Usted contrató a alguien para conseguir la información de Boronkov Pero cuando eso no funcionó Decidió amenazarlo con Varia ¿A que sí? Eso es una mierda Nunca amenacé a Varia Pero si usted es un tío duro O sea, ¿es un crimen estar buscando el pendrive? Buscar no Pero matar a una persona para apoderarse del pendrive lo es Yo simplemente estoy buscando el pendrive Y ya está Chao Espero que me llame cuando lo encuentre Será muy amable de su parte Escucha ¿Tú estás casado? ¿Tienes a alguien? ¿Amas a alguien? Tengo que ver a mi esposa Yo te ayudé Ahora me tienes que ayudar tú a mí Tengo que ver a mi esposa Hijo de puta ¿Es tu amigo? Ya no Ni hablar ¿Quieres verla? Pues mírala Eso es todo lo que puedo hacer por ti ¡Quieto! ¡Venga coño! ¡Vete! ¡Joder! ¡Vete a la mierda! ¡Coño! Disculpe la espera Ya he contestado todas las preguntas Me enteré de la fuga de usted misma ¿Acaso conoce a la persona que está acompañando a su marido? Ni siquiera sabía que Dima no está solo Oiga ¿Después de que arrestaron a Dmitri ¿Ha recibido algunas amenazas? No Nada de eso ¿Por qué? Nada Es solo que durante la interrogación su marido estaba preocupado por usted No No sé nada de eso ¿Le dijo a alguien que está embarazada? ¿Se lo dijo Dima? Lo sabe solo Dima ¿Su marido... ¿Sabe disparar? ¡Qué va! Ni siquiera sabía cocinar una tortilla Y mucho menos disparar A Pasha sí le gustaba disparar ¿Lo hace bien? Bastante ¿Cuál es su relación con Pavel? Somos amigos Es el amigo de Arteo Medima ¿Mmm? Es el amigo de Arteo Medima Mmm... Amigos ¿Sabía que Pavel pagó a los compañeros de Zelda de Dmitri Para que lo pegaran para conseguir la información sobre el pendrive? No Pasha no es capaz de eso En absoluto Parece que usted es una mala juez del carácter de personas Eso parece Sí, diga Tío Boria, soy yo, Dima ¿Qué? Tío, necesito tu ayuda Dima, ¿dónde estás? Dima, ¿sabes que te están buscando? Me llamó para interrogarme Dima, no puedo hablar contigo por el teléfono Tengo miedo de que mi teléfono esté pinchado No quiero ponerte en peligro Tío Boria, lo entiendo bien No estoy preocupado por mí Sino por Baria Por favor, vigílala Ella corre peligro grave Claro, por supuesto Dima, no te preocupes Yo me encargaré Tú simplemente no pierdas tu ánimo Dima, no hagas ninguna tontería, por favor ¿Sabes? ¿Qué tienes amigos? Yo, Madve y... Pasha Pasha mató a mi hermano Está amenazando a Baria Y ha contratado a un criminal para matarme ¿Vale? Dios mío Tío Boria, me tengo que ir Por favor, haz lo que te he pedido ¿Dónde están los muebles? ¿Dima? ¿Los has vendido? Sí, los tuve que vender Aquí, te he preparado unas cositas para empezar Espero que te quede algo bien Muchas gracias Si quieres ducharte Hay una toalla limpia encima de la lavadora Aún no me puedo perdonar por no estar con vosotros aquel día Cuando me enteré Volé por la autopista saltándome todos los semáforos en rojo Ya Oye, deberíamos hablar seriamente con Pasha ¿También crees que fue él? No, es mejor que no nos metamos contra él No sabes quién es Sé todo sobre él Y sobre Baria también Me voy a duchar ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí Ha violado nuestras instrucciones Dimitri no debería haberse puesto en contacto con nadie Las circunstancias han cambiado, no violé ninguna condición Usted se descuidó y se enfrentará a las consecuencias No, no, no Todo limpio Hagámoslo rápido Lo comprobamos y nos vamos No deberías estar por aquí fuera Venga, entra No, eso ya lo he mirado Lo tengo No puede ser ¿Dónde lo has encontrado? Es muy sencillo A B, es un diccionario de ruso antiguo Así es, muy sencillo ¿Nos vamos de aquí? Venga Tenemos que darnos prisa Ya voy Ya está Hola, chavales Lo siento Boronkov Boronkov Para 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 ya No corras No corras Venga Venga Sube A coche No corras Aquí estamos otra vez, a la Vladimirovna. Pensé que después de aquel caso nunca volvería a hablar de usted. Pero parece que a usted le gusta mantener las antiguas amistades. Solo en caso de emergencia. Escúcheme, me dijo que usted tiene poco tiempo. Eso es cierto. Su conjetura es correcta. Este hombre parece ser uno de los nuestros. ¿Ya ha presentado una solicitud oficial? Sí, pero me negaron. El gobierno nos protege. Sin embargo, eso no impide a que cada agencia de inteligencia digna tenga archivos sobre algunos de los mejores de nosotros. Escuche, no tengo tiempo para lidiar con el sistema oficial, pero usted mismo puede ayudarme de alguna manera, ¿verdad? No conozco a ese hombre. Su modus operandi sugiere que es más bien un saboteador que un agente secreto. No veo diferencia. Hay una gran diferencia. Ambos operan de forma encubierta. Sin embargo, un agente secreto observa. Las palabras clave son discreción y atención. Un agente secreto nunca hace contacto con los demás. A menos que sea absolutamente necesario. Para el saboteador, las palabras claves son rapidez y habilidad. ¿Ve la diferencia? ¡Ah! Esto se está poniendo interesante. ¿Qué? Es el conductor del camión de la policía. Fue noqueado con un solo golpe. Se nota que es un truco muy delicado. Es fácil pasarse. Es famoso, pero no muy popular. Se mata con un cuchillo militar. Se noquea con un puñetazo en la sien. Solo conozco a un instructor que enseñaba esta técnica. Sergei Vasilevich Vyukov. Una leyenda viviente. Bueno, en su pequeño círculo. Ya está retirado. Tengo que advertirle que éste no le va a decir nada. Bueno, lo intentaré. Dígame su dirección. ¿Para qué viniste? Para protegerte de Dima. ¿Quieres? Bien. ¿Por qué estás tan tensa? ¿Qué va? Mi marido asesino está en fuga. Es un momento perfecto para ligar con otros hombres. Si no conoces a Dima, ¿cómo lo conozco yo? Creo que te conozco aún menos. ¿Pero qué quieres decir? No sabía que puedes contratar a unos criminales para que golpeen a tu mejor amigo. Lo hice por nosotros, Varya. Es que no hay en nosotros. Sí, sí hay, Varya. Te amo y lo sabes. Cuando encuentres ese pendrive, tus acciones mostrarán quién realmente eres y para quién lo estás haciendo. Sergui Vasilievich. Hemos hablado por teléfono. Uno de sus alumnos ha causado muchos problemas. Necesito saber su nombre. Gracias. No sé por dónde empezar. Tal vez no debería haber venido. Varya. Me llamó Dima. Me pidió... que te cuidara. Porque está muy preocupado por ti. Puedo cuidarme sola. Bueno, Varya. Dime, ¿por qué estás aquí? Bueno, iré al grano. Necesito dinero. Sí, sí, claro. Te entiendo. Te ayudaré con el dinero. Eres básicamente mi familia. ¿Sabes? Tengo algunos ahorros. No necesito su dinero. Sé que tiene unas conexiones. Necesito que me ayuden a encontrar un comprador para ese pendrive. Espera, pero... Cuando... Desde que Artyon murió, nadie sabe dónde está. ¿Sabes dónde está? Todavía no. Pero estoy segura de que pronto lo tendré. ¿Me puede ayudar? Varya, no puedo... No puedo prometer nada. Pero créeme, haré todo lo que pueda para ayudarte. Dime, por favor, cuando lo tengas. Está bien. Eran dos amigos que sirvieron juntos en el ejército. Pasaron... A través de tantas zonas calientes y operaciones militares, que se convirtieron prácticamente en hermanos. En una de sus últimas redadas, uno de ellos fue asesinado. Mientras que el otro capturado. Consiguió escapar varios años después. Pero todo el mundo ya lo considera muerto. Entonces ese hombre muerto vuelve con su esposa y su hijo. Se queda en casa bebiendo. Pensando en su amigo asesinado. Y en los horrores del cautiverio. Un día se siente al volante borracho con su esposa. Y tiene un accidente en las montañas. Sobrevive de nuevo. Pero su esposa no. A su hijo lo mandan al orfanato. No le quedaba nadie más a quien aferrarse. Por lo que se convirtió en el mercenario. Una persona sin trabajo no es una persona. Su tiempo ya se ha acabado. A la Vladimirovna. Varia. Yo... Lo entiendo todo, créeme. De verdad. Tienes derecho a comenzar una nueva vida. No te estoy juzgando. No necesito su comprensión. Necesito que haga lo que le estoy pidiendo. Siento por tomar la iniciativa, pero... He pasado por el piso de Artyom Barankov. Como resultado, hemos arrestado a Madveid Yurkov. ¿Vino ahí junto con Boronkov? Dimitri consiguió ayuda y huyó de la escena. Gracias. Siéntese. Entonces, ¿por qué piensa que Madveid está ayudando a Dimitri? Por el pendrive. Dimitri es el programador. Tiene todo el programa en su cabeza. Vera, puede vender ese pendrive e inmediatamente conseguir el dinero. Además, el programa en su cabeza todavía hay que reconstruirlo, ¿no? Entonces, váyase a interrogar a Yurkov y compruebe toda su documentación. Que nos ayuden a enterarnos de algo. Hecho. Y una cosa más, Watson. Disculpe. Me llamo Vaxin. Vaxin, infórmeme de sus iniciativas. Porque ya he tenido un compañero así. Pero ahora está muerto. De acuerdo. ¿Pero qué quieres de mí? Oye. ¿Necesitas el pendrive? ¡Toma, tómalo! ¿Para quién trabajas? ¡Tú mataste a mi hermano, hijo de puta! Lo siento, tío. No fue nada personal. Solo hice mi trabajo. ¡Toma, tío! Si no te hubieras escapado no habrían tomado a mi hijo como rey Lo siento, pero mi hijo me importa más Suélteme, suélteme Dejad al niño Papá Hola pequeño, no tengas miedo Todo va a ir bien No tengo miedo papá El primero He cumplido mi parte del trato Tenéis al programador Dejad ir al niño Las condiciones han cambiado Esto es muy pequeño ¿Qué hacéis bestias? Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Presiona la herida! ¡Chico, abre los ojos! ¡Ábrelos! Bien, buen chico. No cierres los ojos. Agárrate, un poquito más. ¡Ya casi estamos! ¡Ya casi estamos! ¡Papá! Estoy aquí, estoy aquí, hijo. ¡Papá, me duele! ¡Acieta la herida! ¡Fuera de mi camino! No cierres los ojos, chico. ¡Abre los ojos! ¡Ábrelos! ¡Abre los ojos! ¡Venga, rápido, más rápido! Está bien. Todo va a ir bien, hijo. ¿Me oyes? Todo va a ir bien, hijo. ¿Me oyes? Lo siento. No quería esto para ti. Espere, no puede ir más lejos. Espere, pare, pare aquí. Míreme. Míreme a los ojos. El niño va a estar bien. Confía en mí, por favor. Sí, es cierto que el niño está en mal estado ahora, pero con un buen cuidado... Se pondrá bien muy pronto, ya verá, créame. Vale. Dígame, por favor, ¿cuál es su relación con el niño? Soy el padre. Considerando las circunstancias, es una herida de bala... Nos gustaría hacerle varias preguntas, ¿sabe? Señor. Doctor, por favor, cuide de mi hijo. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde va? ¡Pero a dónde va! ¡Ah! Solo soy un mercenario. Me pidieron matar a tu hermano y solo hice mi trabajo. Pero esa noche todo salió mal. Tenía que matar a Artyom y conseguir una copia del programa. Pero aparecisteis tú y tu amigo, así que tuve que improvisar. ¿Qué está pasando? Dispare al otro con tu mano y sin querer dañe el servidor. Como resultado, un muerto y un programa destruido. Ahora me tienen a mí y a mi hijo a punta de pistola. ¿Y qué? Se supone que debo llorar ahora. Tú y yo tenemos un objetivo común. Tenemos que encontrar al cliente. Nos ocupamos de él y nos vamos por caminos diferentes. ¿Lo has visto? Esa gente se lo toma en serio y matarán a todos los que amas, como no te des prisa. Bien, de todos modos no tengo nada que perder. Liquidaremos nuestras cuentas más tarde. ¿Tienes alguna idea de quién organizó? Pasa, Zhukov. Nuestro socio al que disparaste. Le encanta el dinero fácil. Espera. Pero él mismo recibió una bala. Sí, pero fue un accidente. Solo estaba en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Después de la muerte de Artyom se hizo cargo de la empresa. Si no hubieras destrozado los servidores con las copias de seguridad del sistema operativo, Pasa ya lo habría vendido. No encuentro el pendrive, así que te envío a ti para que me capturaras. Para vender el programa. ¿Tienes alguna forma de comprobarlo? No lo sé. Podré intentarlo. Puede que él tenga algunas pruebas en su portátil. Un historial de correspondencia o algo así. Bien, visitemos a Pablo. ¿Pero por qué me trata de esta forma? No violé ninguna ley. Puedes irte. Eso es porque, Zhukov, es usted un cómplice del fugitivo y asesino. No soy ningún cómplice porque Dima no es culpable. ¿Quién lo es, entonces? Más bien, Pavel. Él tenía más que un interés financiero. Ama a la esposa de Dimitri. La conoce desde el colegio. Pero Varya eligió a otro hombre. Por eso Pasha mató a Artyom. ¿Y cuál es la lógica de aquí? Amaba a la esposa de Dimitri, pero mató a Artyom. La lógica es la prueba de balas. Matando a Artyom, deja a Dima con el culo al aire. Consigue el pendrive y a su mujer. Ah, sabe, Zhukov tendría que cambiar de profesión. Acaba de resolver el caso. Solo hay un pequeño detalle. Le falta la evidencia. ¿Tiene alguna evidencia? No sea sarcástico conmigo. Creo que es mejor que usted se centre en el papeleo de los documentos. Los revise, nos cuente... Y lo que hay ahí, nos dé algunos consejos. Al final, es su campo de especialización. ¿Qué tipo de relación tenían los hermanos últimamente? Una relación normal. Fraternal. En cambio, he oído que últimamente han estado peleando mucho. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Su secretaria? No escuché tanto el chisme de las mujeres. No tenían ningún desacuerdo entre ellos. Sin embargo, con Pavel sí que tenían. Cuando Artyom trató de saldar las deudas y vender la empresa, Pasha se cabreó y se puso a amenazarlo. Pero yo... Yo soy abogado. Mi trabajo es redactar contratos. ¿Pero quién es ese? ¡Quieto! ¿Has encontrado algo? ¡Ah, pero es sobre todo basura! Aunque hay una carpeta con contraseña. ¿Puedes quitar la contraseña? Lo intentaré. De lo contrario, tendré que usar el software para descifrar la contraseña. Habrá resultados, pero el proceso llevará tiempo. Toma esto. ¿Para qué? Tómalo. No lo sueltes hasta que hayamos terminado. ¿Para qué cifrarlo si no hay nada que esconder? No lo sé. Ni siquiera sabía qué pasa, sabía hacerlo. Ya lo tengo. He entrado en su correo electrónico. Es una correspondencia muy curiosa. Un cierto Kulik ofreció mucho dinero por el programa, pero le negaron la venta. Además, había negociaciones con otros inversores. Cuando Kulik descubrió eso, pasó a amenazar. Ha habido un rumor de que su empresa mantiene negociaciones con otros compradores en nuestras espaldas. Dada la mala situación financiera de su empresa, es un gesto bastante imprudente. Nuestra última oferta es un millón y medio de dólares. Kulik. ¿Qué quiere decir eso? Kulik quería obtener el sistema operativo. Era Pasha quien estaba negociando toda la venta de nuestro programa con Kulik. Pero Artyom se echó atrás. No quería venderlo por millón y medio. Entonces, tenía más sentido matar a Artyom y apoderarse del sistema operativo. Así que luego Pasha te contrató a ti para que mataras a mi hermano. Para poder llevar a cabo su trato. No entiendo una cosa. ¿Qué tiene que ver eso con el Bolonkov Jr.? Aquella noche, algo no salió tal como lo había planeado el mercenario. No sé quiénes son mis clientes. Pero definitivamente no es Pasha. Es demasiado insignificante para mí. Es él. No puede ser nadie más. Entonces, tenemos que encontrar a Kulik y hacerlo testificar contra Pasha. ¿Quién podría saber el valor de la oferta para los Bronkov? Pasha, Artyom, McVeigh. Naturalmente Dimitri y su esposa. ¿Y el banco? ¿Qué les dio el crédito? Mi tica. Si siempre te digo que eres un genio. Seguramente hicieron una estimación del proyecto. Por favor, consígueme toda la información sobre ese banco. Los archivos están dañados. Creo que no es toda la información. Estos fragmentos no son suficientes para encontrar a Kulik. Consíguete un drive o tu hijo acabará a morir. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacer una llamada. Hola Te he hecho mucho de menos Imo Por favor, contéstame algo Quiero oír tu voz Te quiero Yo también te quiero Vamos a quedar Dentro de una hora en el café donde nos conocimos Está bien Una cosa más Trae el anillo Qué conmovedor Ojalá supiéramos dónde se conocieron Ahora lo sabemos Tenemos que informar a Vaxin primero ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Volveré. Tengo que ver a mi esposa. Perdona, amigo. ¿Estás bien? ¿Te he dado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siéntate. Siéntate. Cariño. Dios mío, eres tan flaco, mi amor. ¿Por qué te escapaste? Te echaba mucho de menos. ¿Has traído el anillo? Sí. Uno que se quede en el mostrador, el otro que venga conmigo detener a Boronkov. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien, de verdad. No te preocupes. Escucha. Te ruego que seas cuidadosa. Pasha quiere envenenarte. Quiere hacerte abortar. ¿Pasha? ¿Qué tontería? ¿Pasha no sabe nada? ¿Sabes qué? De alguna forma lo sabe. Quiere envenenarte. No puede ser verdad. Dime. Dios mío, sois como dos perros y yo estoy atrapada entre vosotros. Dios mío, sois como dos perros y yo estoy atrapada entre vosotros y yo estoy atrapada entre vosotros. Dios mío, sois como dos perros y yo estoy atrapada entre vosotros. Eh, chavales. Su puta madre. Su puta madre. Para qué pasión, si tú que estás atrapada entre vosotros y yo estás atrapada entre vosotros y yo estoy atrapada entre vosotros y yo estoy atrapado entre vosotros y yo estoy atrapada entre vosotros. Mitya, consigue más personas para ayudarte Encuentra toda la información sobre cada soldado asesinado Que había sido entrenado bajo Mirukov Busca todos los registros de los accidentes de coche en las montañas en los últimos 5 años En los cuales murió una mujer joven y un niño se quedó huérfano Busca todas las coincidencias Encuentramelo Lo siento ¿Qué hay ahí? Green Bank, un banco respetable ¿Sabe a quién perteneció ese banco? A Boronko, Mijail Lvovich, el padre de Artyom y Dimitri Algunas acciones también pertenecían a Boris Varankov, el tío de los dos hermanos En 1998, Mijail y su esposa murieron en un accidente de coche Después de la muerte de Mijail, no fue Boris Lvovich quien se hizo cargo del banco Sino un tal Shulgin Significa que les quitaron a los Boronkov el banco Eso parece Entonces, ¿no sería extraño que el tío trajera a sus dos sobrinos a pedir un préstamo en este mismo banco? No es nada extraño Boris Lvovich todavía está en la junta directiva del banco No es nada más Sabía que eras tú Es difícil sorprenderte Pero lo intenté ¡Varia! 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 ¡Quédate ahí! ¡No lo toques! Si lo matas me matarás a mi también ¡Varia! ¡Él está acabado! ¡Suéltame coño! ¡Quita tus manos de mí! ¡Pedazo de mierda! ¡Capullo! ¡No lo toques! ¿Me oyes? ¡Quítate! ¡Déjale en paz! ¡Que le dejes en paz! ¿Qué? ¡Lo que oíste, idiota! ¡Suéltala! Quita tus manos de él ¿Qué? ¿Todo este tiempo has estado conmigo solo por el pendrive? ¿Que he estado contigo? Es una exageración Solo una vez apoyé mi cabeza en tu hombro Y te ofrecí quedarte a dormir en la habitación de invitados ¡Qué capullo soy! Sí, necesito el pendrive para comprarle la libertad a mi marido ¿Y tú qué necesitas? ¿Quieres matar a tu amigo? ¿Quién eres tú después de eso? Dime Dime, cariño Faria, tu marido es un asesino Peor aún, ató a su propio hermano Venga, adelante Cuéntale cómo mataste a tu hermano Venga, soy un hombre Díselo ¿Y tú? ¿No tienes nada que contar? Sí, tú He encontrado tus correos con el inversor en el portátil ¿Qué? Con el comprador potencial ¿Pero de qué me estás hablando? Las pruebas Recogidas cuidadosamente en tu portátil en una carpeta Escucha, tú Simplemente copié esa carpeta desde el ordenador de Artyom Ni siquiera pude abrirla Era la única oportunidad Para probar mi inocencia Disparaste a tu propio hermano Y ahora necesitas una excusa para mí Yo no maté a mi hermano Lo hiciste tú ¿Tú? Tú amenazaste a Varia Tú me estabas persiguiendo Tú necesitabas el pendrive Mataste a Artyom Escúchame, imbécil Calla Nunca amenazé a Varia Amo a Varia En cambio, vi el arma en tu mano La vi con mis propios ojos Así que, adiós, distillo No No, no lo mates Vete a la mierda No miente Fui yo el que lo maté Tú, ven conmigo No Atrás Atrás Por favor, perdóname por... Recibirla de esta forma Verá, este es un momento De máxima importancia Si lo frío de más Tendré que tirarlo a la basura ¿Sabes? Bueno Así es la vida Ya sabe Mi nivel de colesterol Va en aumento Así que me pase a los mariscos Está bien Puedo esperar Tiene una colección interesante Tardó mucho en coleccionar Habrán pasado 20 años Supongo Pero ahora Ya sabe Cada vez hay menos Y menos piezas nuevas Mi situación financiera No me lo permite Sin embargo Intento escoger Algunos artículos inusuales Que tengan mucha historia Vaya ¿Esto qué es? ¿Puedo verlo? Sí, sí, sin problema Claro Verá Esto es una pieza Extremadamente rara En todo el país No hay Ni Diez anillos Iguales a este ¿Y qué? ¿Dispara? Por favor Por supuesto que no No encuentro balas para él Curiosamente Incluso se desconoce a su creador Ni uno solo de estos anillos Tiene un sello de fabricante Pero ¿Alguno de estos anillos Tiene un grabado? Fatal Mujer fatal Qué bonito Bernardo Vaya Un segundo No sabía Se han quemado Qué lástima Ahora ya podemos tirar ¿Qué vamos a hacer? Ay Qué lástima Discúlpeme Pero No vino por la colección ¿Verdad? Cierto Oiga ¿Fue usted quien avaló El creído De los hermanos Boronkov? No Solo les di una recomendación Shulgin me conoce Y por eso fui a él Pero ahora lo lamento No debería haberlos ayudado Quizás Sartión todavía estaría vivo Y Dima no habría ido a la cárcel En los años 90 Este banco fue encabezado Por usted y su hermano Sí Pero después de la muerte de Mijail Lo encabezó el señor Shulgin ¿Por qué? No se ve cómo funcionaban las cosas en los 90 Simplemente me quitaron del puesto Y pusieron a su propio hombre Y ya está Pero me dejaron algunas acciones Es mejor que nada ¿Qué delenco? Dígame A la Vladivirovna He encontrado a Boronkov ¿Ya? Incluso sospecho dónde Probablemente es donde el teniente Baxin Encontró una bala En su coche policial No lo sé El cómplice de Boronkov Ese tipo enorme Nos lo quitó ¿Hay víctimas? Solo mi autoestima herida Nos pegó como unos niños y se fue con Dimitri ¿A dónde se fueron? Diles A las afueras de la ciudad Por la autopista hacia vivo Bien Lo siento Me tengo que ir Venga Vosotros Jack Norris Vuelve No puedo dejar a Varia con ellos Créeme Es mucho mejor que se quede con ellos Oye Hablamos más tarde Estoy ocupado A la Vladivirovna Estamos buscando el coche con los delincuentes Pero todavía tenemos un retraso ¿Por qué eso no me extraña? Un chequeo minucioso mostró Que Boris Lubovitch Boronkov Está en la junta directiva del banco Aunque finge que le quitaron las hiriendas Un tío lleva a sus sobrinos A su propio banco Bueno, tal vez solo quería ayudarlos Entonces, ¿por qué lo ocultaba? He rebuscado en los archivos Y encontré unos registros En el caso relativo a la muerte De los padres de Boronkov Definitivamente fue un asesinato Y fue beneficioso solo para una persona Hubo rumores que Boris Boronkov Lavaba el dinero de bandas En su propio banco Lo podemos demostrar Es un caso antiguo No hay pistas a seguir A la planificación En el cuaderno del capitán Marken Vi un recordatorio sobre una reunión con Boris Lubovitch ¿Esto significa? ¿Que el tío Borea? Sabía que Marken quería enviar el caso de Boronkov A ser más investigada ¿Que el tío Borea? En el kilómetro 12 de la autopista de Weyborg Hubo un accidente de coche Un coche chocó contra un poste eléctrico El coche se incendió y explotó Antes de la llegada de los bomberos Como acabamos de descubrir El coche ha sido robado hoy Por un peligroso criminal en búsqueda El conductor huyó de la escena Y el pasajero Presumiblemente el prisionero fugitivo Dmitry Boronkov murió Hijo de puta También ha matado a Dima Varia Varia Quédate con ella ¿Me oyes? Encontraré a ese hijo de puta Incluso los periodistas Trabajan más rápido que nosotros Quiero que los forenses Evalúen el cuerpo inmediatamente Hice todo lo que me pidieron Dmitry está muerto Ya tengo el flash Dejen a mi hijo irse ¿Estás seguro de que tienes el pendrive? Solo tiene una forma de averiguarlo Bien Mis hombres organizarán una reunión contigo No Ahora soy yo quien pone las condiciones Solo acepto una reunión en persona Te avisaré del lugar y la hora He encontrado a nuestro mercenario Creo que el mercenario Es Gheramsimov Nikolai Vasilievich Nacido en 1978 Hay muchas coincidencias con los datos que me proporcionó Los expedientes de los agentes secretos Están clasificados Pero he encontrado sus fotos del colegio Mire cuánto se parece Menos mal Por fin tenemos algo Que se parece bastante al del retrato Sí Hay muy poca información sobre él Solía servir en la unidad especial del GRU Oficialmente fue asesinado En 2003 Esa es su esposa Murió en 2006 Por culpa de un conductor que huyó de la escena Tiene un hijo de 10 años Vive en orfanato de Nuevo Rosís Todo encaja Es la única pista para encontrar a nuestro fugitivo Tenemos que encontrar al niño Los pobles de el Darren Oficiales Críes Oficiales Puede Habíamos acordado que usted estaría solo Supongo que... Ahora sí que estamos solos Habrás neutralizado a mi seguridad exterior, ¿verdad? Sí, a los de dentro del coche y detrás de la casa también Se ha preparado mucho, como si yo fuera un enemigo A ver... ¿Eres mi amigo? Soy un mercenario Y los mercenarios no tienen amigos Si no quieres que un mercenario se haga tu enemigo Mantén parte del trato Ni lo pienses Las manos Está bien, está bien Obtendrás todo según lo acordado ¿Dónde está el pendrive? No lo tengo ¿Estás de broma? No lo tengo, pero he traído a la persona que lo tiene Ni se te ocurra jugar conmigo ¿Me oyes? Necesito ese pendrive Si no, tu hijo morirá Esta mañana robaron un coche en el parking del supermercado Según las cámaras de vigilancia fue nuestro fugitivo Nikolai Giroshinov Hemos seguido el coche hacia este lugar en las afueras El camino está bloqueado por ambos lados, así que no podrán escapar por ningún sitio Me suena el sitio Se fue a Boris Boronkov Por cierto, tiene los resultados del examen forense Del cuerpo de Boronkov Sabía quién no era Dmitri Uno de los informes del incidente dice que un cuerpo fue robado de la funeraria Personalmente pienso que es el mismo cuerpo Convoque un grupo de intervención A la casa de Boronkov Inesperado, ¿verdad, tío? Dima Me dijeron que habías muerto Dima ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Creo que tú mismo sabes perfectamente quién es este hombre ¿Le ordenaste matar a Arteon? Tú querías comprar el programa Fue tu propia negociación Personal Eso es lo que quiso contarnos Arteon Dima ¿Qué diablos estás hablando? Nunca mataría a mi sobrino Entonces No necesitas esto ¿Ah? No Dablo Si no lo necesitas Dima No seas terco, si no ¿Sino qué? ¿Si no terminaré como mi hermano? ¡Sí! ¡Como tu terco hermano! ¡Que no acepto mi trato! Y al igual que tu obstinado padre Que también rechazó una buena oferta ¿Qué? ¿No fue un accidente? Dima Trata de entender Este programa cueste miles de millones No quiero entender ninguna cosa Solo quiero destruirlo ¡No! Una herida tan pequeña y tanta sangre Ha ido directo al corazón Llamaré a una ambulancia ¡Aguanta! No, no van a llegar a tiempo Déjalo Yo Gerasimov Nikolai Vlasilovich Nacido en 1978 Soy mercenario Siguiendo la orden de Boris Elbovich Maté a su sobrino Artyom Varankov Y a su hermano Dimitri Fue acusado falsamente de este asesinato Además He matado al detective Konstantin Markin Haciéndome pasar por él Ayudé a Dimitri a escapar Eso hizo que mi cliente Boris Varankov Intentara matarme Así que tuve que matarle Dimitri No ha tenido nada que ver con esto Eso es Todo irá bien Colega Todo saldrá bien Cuida de tu esposa Yo fallé a la mía Espero que me perdones Cuido de mi hijo Prométemelo Está completamente solo Te lo prometo Bien Música No, no. Dima. Dima. Estás vivo, mi amor. Pensaba que te habías muerto, cariño, mi amor. Vaya giro. Venimos de donde el tío Boria para hablar de tu funeral y estás aquí tú, vivo, tranquilamente. Era el tío el que casi me mata. Necesitaba el pendrive. Quería conseguirlo con la ayuda de un mercenario. ¿Quién? ¿El tío Boria? Sí. ¿Entonces qué? ¿Le has dado el pendrive? No, lo tengo yo. Buen, chico. Sabía que eras un héroe. ¿Entonces qué? ¿Qué pasa con tu tío ahora? ¿Ah? Está muerto. Madre mía, qué giro. Venga, vámonos. Subid al coche, rápido. Abrochaos. Yo no lo abrocho en el asiento trasero. Lo harás de ahora en adelante. Además, tienes ahora un bebé. Protégete. ¿Un bebé? Menudo sois. Sorpresa tras sorpresa. Sí. Será el mío. No, no lo es. Entonces será el mío. ¿Te lo doy? Sí, dámelo. Tío Boria. Entonces lo sabías todo, pero no dijiste nada en el juicio, ¿verdad? ¿Qué más me quedaba por hacer? No quería que me mataran a mí también. ¿Qué está pasando? Tu tío es un hombre duro. Boris Elbowitz me prometió regalías de la venta del programa. Si tú y tu hermano me habíais dejado completamente arruinado. Pensaba que por lo menos me quedaba un amigo. ¿Un amigo? Os odio a todos. Putas mentes brillantes por todas partes. Tú eres un programador brillante, Artyom es un manager brillante. Incluso Pasha, aunque era un bandido, tenía vuestro respeto. Y yo, yo simplemente era un chico de los recados. Nadie me trataba nunca como un igual. Pero no pasa nada. Al final yo tuve la última palabra en todo. Incluso en el caso de tu tío. ¡Pu! Venga, 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 vamos, rápido, rápido. ¿Estás bien? Ni va. ¡Quietos! Dame el pendrive. Tranquilo, tranquilo. Que me des el pendrive. Ahora, ahora voy. Toma, 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 toma. Muy bien. Que es tan divertido, ¿eh? Te he hecho una pregunta. ¿Qué es tan divertido? El pendrive está vacío. No tiene nada. ¿Qué? Pero si lo cogiste en la casa de Artyom. Sí, lo hice. Pero solo tiene una introducción. El vídeo de bienvenida a hola, bla, bla, bla. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está el programa? El programa, junto con el servidor, fue destruido aquella noche. Así que todo se quedó solo en mi cabeza. Has perdido. Mientes. Mientes. Dima, Dima, no lo hagas, por favor. Dima, suficiente, por favor, no lo hagas. Por favor, mi amor. Esto por varia. Esto por artigo. ¿Boronkov? ¿Quiere ir al juicio como un testigo? ¿O como un acusado de un asesinato? ¿Manos detrás de la cabeza? Cuidado con él. Realmente es un testigo. Al hablar de mi ronda, ¿querías despedirse de mí? Sí, decidí despedirme y felicitarlo con su promoción Me halaga Pero no presuma demasiado Y no se olvide de hacer una fiesta No nos gusta la gente chiquatera Dígame, ¿cuándo la veré la próxima vez? Quizás no debería irse entonces Mire, de hecho no me importaría quedarme Me gusta Me gusta esta fiesta ¿Me puede dar su billete? Y he enviado la solicitud de su traslado a San Petersburgo esta mañana Trabajará conmigo Ha sido un placer hacer negocios con usted Adiós ¿Qué tal? ¿Tenemos un contacto? ¿Tenemos un contacto? ¿Cómo el contrato? Perfecto Nuestro primer contrato internacional de 4 millones ¿No está mal? Oye, dime ¿Cómo les has convencido? Les hice una oferta que no pudieron rechazar A ver, ¿quién no pudo rechazar qué? El contrato está firmado Arteo me estaría muy orgulloso de ti Bien hecho, chicos Gracias ¿Alguien ha dicho que iríamos al cine? ¿Quién? ¿Tú? Disfrutar del tiempo y familia Tengo cosas que hacer Me voy Adiós ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Dibujos animados? Bueno, si el hombre dice dibujos animados Dame tu mano y vemos Adiós Abbie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video